En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pudo ser Y borrar tu nombre impregnado en toda mi piel No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que se te ha por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Yo sé que tú todavía no quieres brindarme un beso por amor No te has enamorado por temor Hoy yo a ti Te aconsejo que vivamos nuestro mundo corazón Ignorando siempre el odio y el rincón Si tú no quieres que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo otro rumbo fui buscando Después de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente no quería nada contigo Luego pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentirse en los en ningún momento Y yo por otro lado Pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú de él no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando desprecios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pase un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estamos equivocados Puro sentimiento Los clásicos suenan mejor con Kisley y Tacho Tú no eres la culpable de que yo te quiera tanto Y tú no me quieras Tú eres tú quien decides que aquí solo y en silencio No era de pena Tú no eres la culpable de haberme aferrado tanto Aún imposible No es tu culpa que yo viva los segundos y los días Con el alma en mil pedazos Y que se muera el corazón Porque ha luchado por ganar y ha sido en vano Y que se muera el corazón Que se derrite con el calor de tus manos El culpable soy yo, mi amor Porque tú ya tienes con quien vivir la vida El culpable soy yo, mi amor Porque tú ya llevas bien contados los días De estarlo queriendo De estarlo queriendo Ay, de estarlo adorando De estarlo queriendo a él Y yo aquí solitario De Pedro Muriel ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quiere? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? Porque fija la esperanza en algo que ya ha muerto Y al final de la ilusión No hay un día que no sea a mí Sí, sí Siempre semillas de amor en tu alma de este niño Las cuide con ilusión rodeándolas de cariño Y alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Cuando me nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala O no supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala Porque no nació En ti el amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Lo que te gusta ¡Pero Muriel! Tocando en vivo DJ Nacho No estoy diciendo que me des tu amor Cuando digo que no te he olvidado Y estoy pidiendo calmes mi dolor Aunque serías el mejor regalo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí Y para qué Sería pedir bendiciones al diablo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí Y para qué Sería pedir bendiciones al diablo Muy diferente Que todavía te ame a decir Y que nunca te puedo olvidar El indolente se arrepiente Tarde lo que ahora me dices Un día no dirás ¿Cómo es posible que quieras matarme? El tiempo te dirá Que equivocada estás Y te verás llorar Y te verás llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero Los clásicos suenan mejor Con 15 y Nacho Hay muchacha encantadora que tienes Que con tus miradas te robas A cualquier vista hay dos ofrensión Y esa mirada penetrante Que hace fuego con su mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dedicarlo Para tenerlo contigo Si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel de hermano Y hacerte otra mona lisa Y decir que tienes la misma mirada Ayúdeme para enamorarla No quiere acercarme a trapos de humores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza Como deja morir a un hombre Tocando en vivo DJ Nacho Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Yo me acostumbré a ti Como mentira Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad Y me marché para la ciudad Pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos Besando Bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Lo digamos de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presento que ya lo he perdido Solo para estar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro El de siempre DJ Nacho Daniel Felipe Velazquez La esperanza de jamás Aún he podido olvidar Que fuiste mi primer amor Aún he podido sacar de mi mente Tu recuerdo Te he querido olvidar Lo he intentado mil veces Y no lo voy a lograr Es imposible Siempre he cantado por ti Y muchas noches lloré Al no sentir la pasión De tus besos No me resigno a entender Que algo tan bello acabó Que tengas nueva ilusión Que pudo pasar La noche fue testigo fiel De aquel momento de pasión Cuando me entregaste tu amor Esa fue tu primera vez ¿Cómo es que puedes olvidar Que fue aquel que te hizo mujer? ¿Cómo es que puedes olvidar Yo no lo he podido lograr Porque mi gran amor Mi primer beso Eres tú Aún no te olvido Porque eres Mi primer amor Los clásicos suenan mejor DJ Nacho Perdona que te hiciste tanto Perdona que te hiciste tanto Perdona que te hiciste tanto Y te olvidé que habíamos terminado Que no fuese tanto tiempo amor ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tal vez tú te encuentras con él El nuevo dueño de tu piel Se me olvidaba cariño Que solo yo te amé Que solo yo te amé Y me enloquecen las cuatro paredes Serte en mi habitación Y con el alma en las manos Camino despacio A ver si te olvido A ver si revivo A ver si consigo Un nuevo camino El alma en pedacitos Me la dejaste amor Pero canta el corazoncito Y cura este dolor Solo quiero que comprendas Que fuiste impredecible Que fuiste impredecible Impredecible en el amor Impredecible 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 en el amor Impredecible 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 en el amor A veces quiero aparentar Que estoy muy bien y que nada anda mal Pero me aferro a mi almohada Y te recuerdo más y más Y ya no quiero seguir jugando Al gato y al ratón Si no te busco te llamo Si no te llamo te busco Cuando lo único que quiero Es que devuelvas mis sueños Porque no vale la pena Este dolor en mis venas El alma en pedacitos Me la dejaste amor Pero canta el corazoncito Y cure este dolor Y en mis sueños Antes que te marches Voy a amarte Voy a amarte DJ Nacho